Yo soy el buen pastor Y mis ovejas conocen mi voz Yo soy el buen pastor Y mis ovejas conocen mi voz Clamo por ti cada día Intercediendo por tu alma estoy Muestro mis manos al Padre Clamando por tu alma estoy Clamo por ti cada día Intercediendo por tu alma estoy Muestro mis manos al Padre Clamando por tu alma estoy Si tú eres mi oveja ¿Por qué no oyes mi voz? Si tú eres mi oveja ¿Por qué no oyes mi voz? Clamo por ti cada día Intercediendo por tu alma estoy Muestro mis manos al Padre Clamando por tu alma estoy Clamo por ti cada día Intercediendo por tu alma estoy Muestro mis manos al Padre Clamando por tu alma estoy Muestro mis manos al Padre Clamando por tu alma al Padre Clamo por ti cada día Clamo por ti cada día Intercediendo por tu alma estoy Muestro mis manos al Padre Clamando por tu alma estoy Clamo por tu alma estoy Muestro mis manos al Padre Clamando por tu alma estoy Yo soy el buen Pastor Y mis ovejas conocen mi voz Clamando por tu alma estoy Yo soy el buen Pastor ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina